El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Sí, empezó, empezó. Córrale, córrale, acomódense, póngale volumen al televisor. Póngale los audífonos y está en un lugar donde solamente puede ver usted el programa. Pero ya es la hora de nuestro paso a paso. Bienvenidos a los que se conectan en este momento con nosotros. Estamos hoy para hablar de un tema más, muy interesante, del que seguramente todos, con nuestros hijos, con nuestros niños, hemos hablado todos los días de manera inconsciente. Pero si nos vamos a definirlo, tal vez muchos se quedarán sin palabras, pensando, sí, no podrán tenerlo muy claro. ¿Cuál es? Ya les voy a decir, voy a saludar a Mónica primero. Ah, ya no. ¿Qué más, Móni? Bien. Eso es ético, que me salude, o será, no sé, me corché. Sí, es ético y estético, además. Yo saludo, porque de pronto entonces la falta es más grave. Pero ya vamos a ahondar un poco en el tema. Bienvenidos por hoy, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tocar un tema que a mí particularmente me tiene como motivada. Me gusta hablar de eso, aunque en el colegio uno lo aborrecía, ya que uno es mamá, en el caso de Leo, papá, y empieza a ver la importancia de eso, y que no sabemos o carecemos de herramientas como para enseñarlo, transmitirlo. Pero cuando uno se pone a pensar en su definición, en la parte un poco técnica y teórica, uno queda muy rajado. Pero venga, venga, venga. ¿Usted por qué lo aborrecía? ¿A usted le tocó también leer Ética para Amador de Fernando Zabate? Pero por resumen, me tocó leer, no, porque no me lo leí, pero se supone que lo debía haber leído. Ah, a usted el resumen, le dieron el resumen. Ah, elrincondelvago.com editing, el resumen de Ética para Amador. Ética para Amador es un libro que tal vez muchos, recordamos que a muchos nos tocó o debimos haber leído y que pasó sin mayor importancia y que muchos tal vez ahora, adultos con hijos, piensan uno, de qué era que trataba ese libro, yo ni me acordaba, yo tuve que volver a mirar Ética para Amador. Ética era una materia del colegio o es todavía una materia en el colegio en el que uno cree que el hijo la gana porque hace las carteleritas bonitas en el colegio, porque dibuja todas las fichas, en muchos la confunden o la tienen como la materia de religión, pero qué es la ética realmente para nuestros hijos y para nosotros hoy como adultos, como padres, como personas que debemos enseñar ética a nuestros hijos o por lo menos servir de buen ejemplo. Se confunden siempre los términos ética y moral, por ahí empezaremos, para aprender a distinguir uno y otro y por supuesto andaremos en este tema que resulta tan interesante cuando uno empieza a leer, a entender la concepción tal vez de lo bueno, de lo malo, de cómo ellos lo van aprendiendo, porque pues obviamente nacen en blanco frente a lo bueno y lo malo y aquí estaremos hablando sobre eso. Leo decía ahora que todavía existen los colegios, mi hijo me dice, mamá, hoy tuve clase de épica y valores. Épica y valores. Y el mío creyó que tenía que comprarle dos cuadernos, uno para ética y otro para valores. Ahí no le cabe todo, pero bueno, se podría conseguir. Esto es falta de ética de este lapicero, cómo me viene a caer a estas horas. La línea está abierta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros. ¿Hablan ustedes de ética con sus hijos? ¿Saben qué es la ética? ¿Saben cómo aplicarla? ¿Es un tema nuevo para muchos de ustedes? ¿Conocen la diferencia entre ética y moral? ¿Moral y ética? Pues todas esas inquietudes vamos a intentar resolverlas hoy. Agradecemos su participación, sus experiencias, sus preguntas, para que todos aprendamos con nuestro experto hoy sobre la ética y los niños, o la ética en los niños, o ética para los niños. Ética, pelética y peluda. ¿Cómo era que decía? Ética, pelética, pelen, pen, plética, pelada, peluda, pelen, peluda, aquí está este experimento. Vamos a ver el video y ya volvemos. ¿Cómo tendría usted las mangas de la blusa ahí? ¿Un tal de chocolate también, no? Yo no la habría probado, la verdad. ¿Me la habría tragado? ¿Cómo era? Esto será ética, esto será moral, ¿en qué momento se juntan, cuándo la una no puede vivir sin la otra? ¿O definitivamente son dos cosas separadas? Pues vamos a abordar este tema hoy en Paso a Paso, que me parece bien interesante para nosotros como padres, acompañantes y responsables de encauzarlos por el camino correcto para cada familia. Hoy es ética y valores. Unas familias priorizarán otros valores por encima de los de otra familia, pero cada uno debe encontrar su camino correcto, dependiendo de sus necesidades y gustos. Eso no es nada fácil. Hay de todas maneras unas normas que aluden quizá más a la moral que a la ética, que todos tenemos que cumplir, pero y entonces la ética. Aquí está el experto en Paso a Paso. El dicho dice que el que es caballero repite. Y aquí está con nosotros el doctor Diego Hurtado. ¿Cómo va todo? Muchas gracias, Leonardo. Muy bien, muy amable. Gracias por invitarme. Un placer tenerlo de nuevo con nosotros. El doctor Diego Hurtado es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo de la Universidad CES, magíster en bioética de la Universidad CES, miembro fundador de la Sociedad Colombiana de... Los que vieron el programa con nuestro doctor se van a recordar de esto. Sí, con el inmuno endocrinología. Y además de eso, hoy especialista, y como experto en ética, valores, moral, ¿qué más? Bueno, vamos a conversar. Muchas gracias. Doctor, bienvenido. No solo el que es caballero repite, sino que a mí me encanta además cuando los invitados vienen y quedan tan contentos que ellos mismos proponen otro tema para volver, como ha sido el caso. Muchas gracias. Entonces, pues felices de tener este tema acá, pero por lo que voy a empezar es por ahí. ¿Por qué proponer este tema para tocarlo en un espacio como este? Mónica, muchas gracias. Actualmente, las personas que estamos trabajando en universidades, en este caso, pues, afortunado en trabajar en la universidad CES, todos los docentes de alguna manera estamos como buscando nuevas, cuáles son las nuevas tendencias en materia de educación. Y eso nos hace plantearnos muchas cosas. O sea, una de ellas es el tema de las humanidades y la ética. Entonces, cuando uno encuentra eso en los centros de pensamiento como en las universidades, que las tendencias mundiales están hablando en ese sentido de que tenemos que recuperar las humanidades, recuperar la ética. Entonces, de alguna manera eso nos hace responsables como docentes, como profesores, profesores, coordinadores, de volver a traer estos temas, porque es un imperativo traerlos a la sociedad nuevamente. Entonces, es en ese sentido. ¿Estamos como flojos en ese tema? ¿Ustedes perciben? Sí, yo creería que aspectos éticos y morales quizás los practicamos todos los días en nuestra casa. Sin embargo, no somos como muy conscientes de ello. Entonces, es muy importante que los papás y las personas en la sociedad de alguna manera reconozcan cuáles son los aspectos que hacen en su vida diaria que de alguna manera generan aspectos morales y éticos. Porque en la medida que yo conozco la moral, podría hacer reflexiones sobre esa misma moral y llevar a un nivel superior y llegar a aspectos de comportamientos éticos. Pues para que entendamos eso, que es bien complejo, hagamos la definición. ¿Qué es ética? ¿Qué es moral? Si son lo mismo, si se confunden y por qué se confunden, o si la una necesariamente lleva a la otra, o si cada una funciona independiente. Porque es que además uno busca en el diccionario y casi que encuentra la misma definición para dos, doctor. Claro, y las raíces de la terminología de moral y ética son muy similares, pero más alejado como a la parte de las raíces griegas, quisiera como contarlo a manera de historia. Es decir, nosotros como seres humanos hemos estado, desde que nacemos, diseñados o nos han generado a partir de la educación conceptos de cómo debemos comportarnos. ¿Cierto? Como nosotros los seres humanos somos seres totalmente sociales, desde niños estamos abocados a normas a partir de instituciones. instituciones como la religión, instituciones como el Estado, los países, la educación, los gobiernos, diferentes instituciones o estamentos que de alguna manera imparten normas que permiten que el hombre viva de manera armoniosa en comunidad. Entonces, eso es lo que va configurando de alguna manera Mónica y Leonardo, lo que es el concepto de moral. ¿Qué es la moral? Es que usted enseñe principios o reciba principios que le permitan que una sociedad, un grupo de personas, se comporten de esa manera siguiendo esos principios y eso nos permite vivir adecuadamente en sociedad. Esos principios podemos entenderlos como normas. Sí, exactamente. Que son las que regulan el funcionamiento de todo. Por supuesto. Entonces, claro, imagínate nosotros con nuestro lóbulo frontal, prefrontal, que podríamos poder hacer uso de la razón. Entonces, todos tendríamos razonamientos muy diferentes. Entonces, de alguna manera, las instituciones establecieron estas normas que permiten como al unísono formalizar el comportamiento de los seres, de los individuos, para que todos vivamos adecuadamente en comunidad, para que no nos hagamos daño, para que nos hagamos el bien entre todos. Entonces, por ejemplo, instituciones muy valiosas como la religión, por ejemplo. La religión instruye, a partir de normas muy sencillas, pero muy eficientes, por ejemplo, los diez mandamientos. No matarás, no desearás la mujer del prójimo, no robarás. Y una cantidad de otras normas que eso, de alguna manera, permite vivir adecuadamente en comunidad. Entonces, la moral es muy importante, Mónica, en ese sentido. Pero la moral, uno dice que parte del concepto de objetividad. Ahí no hay cabida a la subjetividad. ¿Esto será que está bien? A mí me parece, a mí no me parece. No es lo que a usted le parezca. Así es, así está establecido y eso es lo que hay que hacer. Claro, Mónica. Imagínate, por ejemplo, las normas, ¿cierto? Las normas están establecidas. Hay muchas normas que, de alguna manera, o todas las normas, de alguna manera, quieren como normalizar el comportamiento para que todos vivamos adecuadamente. Sin embargo, hay personas que hacen uso de la razón y dicen, no, yo no estoy de acuerdo con esa norma. Pero, sin embargo, el no estar de acuerdo no significa que no la pueda cumplir. La tiene que cumplir porque es un mandato institucional en donde todos los países, o la gran mayoría de los países, nos abocamos a ese principio de cumplir las normas. Y si no, seremos sancionados. O sea, casi que la moral apega al famoso refrán del que obedece, no se equivoca. Sí, más o menos, busca eso. Y mira, Mónica, que es muy valioso. Porque no todas las personas tienen acceso a educación, no todas las personas tienen acceso a una buena educación. Entonces, esos principios que los padres le dan a sus hijos desde chiquitos, obedecen a principios morales. Es decir, llegue temprano porque debe llegar temprano, porque la noche quizá sea riesgoso, peligroso. Alguien dirá, no, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. No, lo importante es, hay que cumplir esa norma. Porque mira que en últimas eso permite comunificar una vida adecuada, una vida simple, donde se cumplen las normas y la gente vive toda contenta. Pero es un tema cultural. Las normas las impone el entorno en el que crecemos. Claro, nuestros papás crecieron con unas normas que le dieron a sí mismos sus papás y a sí mismos los papás de los papás. Entonces, eso es una cadena de principios que se van como normalizando. Y desde chiquitos crecemos con esos principios, básicamente. Perfecto. Y muchas preguntas. Y aquí la norma también es atender a nuestros televidentes. 268-6033, ya nos llama Ana Cecilia, abuela de Salomé. Ana Cecilia, bienvenida, ¿cómo vas? Muy buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contentos de saludarte, Ana Cecilia. ¿Qué edad tiene Salomé? Tres añitos. Perfecto. Y tu pregunta, tu experiencia con este tema de la ética. Pues, vea, yo quiero preguntarles por referente a eso. La niña está en la guardería y ella es muy inquieta porque es inquieta a manudar. Papeletica, papeletica. Papeletica, papeletica. Moniquita, como diríamos. Eh, a ver, María, por Dios. Y entonces resulta que en la guardería la profesora que la llevan de un psicólogo, que las éticas en la casa no son, pues, como obedientes. En todo caso, ella le dijo a la mamá de la niña que pidiera cita con el psicólogo, que a ver si de pronto le mandaba alguna pastilla. Yo le dije que ni riesgos, que como que la niña en esta edad ya darle ya pastillas, fue imposible. Entonces, yo, pues, qué pesar, yo no me mantengo casi con la niña porque yo trabajo. Pero la mamá se mantiene diciéndome, vea esto, entonces yo le digo, vea, si la va a castigar, castíguela con lo que más le gusta a ella, que es jugar y todas esas cosas. Entonces, yo quisiera saber cómo que puede hacer uno ahí a ver la niña, si en realidad es imperativa o qué es lo que está pasando con la niña. Ana, muchas gracias. Punto para las abuelas, que siempre son tan pendientes de sus nietos, que nos hacen la vida mucho más fácil a las mamás, que ayudan un montón y mucho más feliz a los hijos. Así es. Yo creo que antes de responderle, definamos entonces la ética, pues, para que nos vamos encauzando. Perfecto, perfecto, Mónica. Entonces, tenemos ese conocimiento que nos impartieron nuestros padres, que a sí mismo le impartieron sus respectivos padres. Entonces, nosotros recibimos ese conocimiento desde niños y nos vamos formando en esos principios morales que nos permiten vivir adecuadamente en comunidad. Respeta las normas, porque hay que cumplirlas, no se pase el semáforo, porque si no lo pasamos nos generan una sanción, una multa, y eso nos afecta el bolsillo, entonces no lo podemos hacer. Y el estado de ánimo, ¿por qué arrabia? Y el estado de ánimo, ¿cómo se compromete? O sea, uno la hace mal y encima se enoja, que tira la primera piedra el que no. Claro. Entonces, imagínate, Mónica y Leonardo, que no nos podemos quedar ahí. Habrá personas, habrá muchas personas que quizás vivieron adecuadamente y fueron muy buenos seres humanos y muy buenos ciudadanos con principios morales, y eso les permitió, pues, tener una vida normal y no le hicieron daño a las personas y cumplieron como con sus principios. Sin embargo, la pregunta es, ¿será que solamente nos podemos quedar ahí? O sea, el final de nuestras acciones está solamente concebido con el cumplimiento de las normas, sea de cualquier establecimiento. Entonces, la filosofía y las humanidades de alguna manera vienen y empiezan a dar principios de cómo podemos reflexionar sobre esa moral. Entonces, la ética se empieza a convertir en eso, como en una superposición sobre la moral, en una evolución de la moral, en la que es permitido hacer un análisis reflexivo con base a unos principios de la naturaleza y de otros principios que quizás hablemos más tarde y permita hacer reflexiones sobre esos componentes morales, de tal manera que yo no me voy a pasar el semáforo en rojo, no solamente por el cumplimiento de la ley, sino porque es un imperativo para mí proteger mi vida y proteger la vida de los demás y que frente a eso no tiene ninguna discusión y yo bajaré la velocidad hacia el semáforo, está todavía en verde, pero yo haré un uso cuidadoso de no pasarme ese semáforo muy rápidamente porque quizás pongo en peligro la vida de los demás. Mientras que si yo actúo, no me paso el semáforo en rojo con base a la moral, simplemente lo hago para que no me multen. Entonces, mira que actuar de una manera ética es una acción que exige una reflexión profunda más allá de la norma. La ética es más por convicción, podría decir de alguna manera. Es muy por convicción, Leonardo, claro, porque es una convicción pero que exige una reflexión profunda. Entonces, la pregunta es, las instituciones, las que comentaba ahora al inicio, esas instituciones nos educan o nos dan educación desde la niñez para hacer reflexiones sobre lo que debemos considerar está bien o está mal, o simplemente nos invitan al cumplimiento de la norma. Entonces, ahí está lo bonito de la moral y de la ética. Ambas, de alguna manera, permiten vivir adecuadamente en sociedad. Si usted no tiene acceso a muchas circunstancias, a una buena educación, a muchos otros elementos que se necesitan, y usted no puede hacer reflexiones profundas haciendo uso de su razón sobre los aspectos morales, pues usted viva con base a la moral y eso es válido, eso permite vivir en sociedad, eso está muy bien. Pero si usted puede hacer, salirse de allá, sacudirse de alguna manera y usted decir, venga, ¿por qué? ¿Será que el semáforo en rojo no me lo puedo pasar solo porque me afecta en el bolsillo? No, venga, quizás haya algo, un valor más allá, el valor de la vida, por ejemplo, de los demás y de la mía. Entonces, ahí es donde empezamos a hacer, en la vida diaria, tenemos que empezar a definir ese cumplimiento de esa norma, lo estamos haciendo, ¿por qué? ¿Por un cumplimiento de ley o por un cumplimiento de una razón meramente científica, como más interna, que nos permita actuar de manera ética? Pues ya volvemos, vamos a hacer el corte para hablar, responderle también a nuestra abuela televidente, pero sobre todo el papel que juegan las instituciones y nosotros como padres de familia en el acompañamiento y en el desarrollo de la ética y de los valores y de la moral, porque pues hay que hablar de la una y de la otra, porque los niños nacen en blanco, ¿cierto? Para ellos no hay nada bueno ni malo, ellos lo aprenden de nosotros, somos nosotros quienes les enseñamos qué está bien y qué está mal, o incluso la misma sociedad y a lo que se van enfrentando y a las reglas que se les van poniendo los diferentes ámbitos en los que ellos se desarrollan. Bueno, ¿qué papel cumplimos y eso cómo se hace que a veces resulta tan difícil? Vamos a ir al corte, ya regresamos. Nos vamos con nuestra frase que dice hoy, Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos demofa. Demócrates, frase tan actual hoy. Estás viendo Paso a Paso. Está bien, vamos con nuestra frase. Véjalo, 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 mítame. Es que me encanta mi buena. Ahí tenemos a Ángel en nuestro mamarazzi de paso a paso. Doctor, no le pague muy moral un niño desnudo en nuestro mamarazzi. No tiene nada que ver. Es un comportamiento plenamente natural. Natural, estamos bien. Sí, estamos muy bien. Recuerden ver sus videos y fotografías a paso a paso a arroba telemedellín.tv. Hoy hablamos de ética para los niños, con los niños, en los niños. Y había preguntas. Sí, nos fuimos al corte planteando el tema o el rol que cumple la educación en la moral y la ética. Y yo diría hay dos tipos de educación, la que se plantea en la escuela y la que se plantea en la familia o los cuidadores de los niños, ¿cuál es ese papel? Sí, entonces, claro, uno como padre de familia tiene un hijo. Ese hijo hay que educarlo, ¿cierto? Como tú decías, es un hijo que es una esponja que absorbe toda la información posible y desde muy chiquitos empiezan a entender qué está bien y qué está mal. Y mire que ahí empiezan los primeros conceptos morales de eso se hace, porque se debe hacer y punto, ¿cierto? O sea, no hacemos muchas reflexiones con nuestros hijos sobre esos particulares. Sin embargo, es muy importante, teniendo en consideración que ya sabemos qué es ética y ya sabemos qué es moral, yo qué clase de educación quisiera que mi hijo tuviera y esa educación, ¿a quién se la voy a entregar para que se haga responsable de esa educación? Entonces, volvemos a lo mismo, las instituciones. ¿Quién es el responsable de educar a los hijos? ¿Será ese en la casa? ¿O la educación está al 100% de las universidades y de los colegios? ¿O la educación es a partir de la iglesia? ¿O es el Estado el que debe educar? Entonces, aquí empezamos a entrar como en un concepto de varias instituciones que finalmente todas deben aportar como su granito de arena en ese final educar al hijo. Entonces, lo que pasa hoy en día, ¿quiénes son los en la casa? ¿Quiénes son los que están responsabilizándose de la educación? Entonces, muchas veces los padres no pueden acompañar a los hijos todo el tiempo, entonces pasan a ser otras personas las que van a educar. Y pues, no sería bueno como entrar a particularizar ese tema. Sin embargo, es importante que cada padre de familia se pregunte eso. O sea, sea quien sea, ¿qué tipo de educación va a generar? Porque yo estoy convencido que de las grandes capacidades de formación a los hijos están en la casa. O sea, la casa es el centro de pensamiento, el centro de educación realmente del ser humano. Uno podría, a partir de esta explicación, uno podría pensar que anteriormente los modelos educativos, incluso de crianza, se basaban mucho en un modelo moral. Sí y no y punto. Cumpla la norma ya. Hoy lo que estamos buscando es trascender un poco a que la moral y la ética vayan de la mano. Que es, me encanta porque eso es tener en cuenta al niño para hacer, digamos, alusión directa a un principio que nos encanta acá de la disciplina positiva, que dice que todo ser humano tiene la necesidad de pertenecer, de sentirse parte de. Y la única manera es que les expliquemos no, porque, sí, porque, ¿cierto? No solamente la orden de no, porque no, no y de ahí no se tira. Mira, mi amor, es que si te tiras de ahí, te vas a caer y te vas a porrear. Es que a eso yo quería ir yo y preguntarle al doctor, porque uno cree que cuando le está diciendo a los hijos eso no se hace, ahí está dando una lección de ética o de moral, no sabrá uno qué. Pero es que raras veces les explicamos el por qué no se hace. Y uno no se va a poner, según la escuela socrática o la corriente platónica, hay que hacer esto. ¿Cómo debería hacerlo uno en casa con ejemplos de pronto más claros para todos? Claro, Leonardo. Entonces, en ese sentido, hay unos lineamientos que se pueden hacer. Eduque a su hijo y edúquelo en el cumplimiento de unos deberes y unas obligaciones que todo hijo debe cumplir. En ese sentido, usted le enseña al hijo, no como nos enseñaron a nosotros, que se cumple esto. Hay que entrar a la casa hasta tal hora porque yo soy su mamá y punto, ¿cierto? No, es, venga, hay que cumplir esto. No podemos llegar tarde a la casa porque se presentan estos riesgos, porque puedes entrar en estas situaciones. Porque yo no duermo, porque yo no duermo, porque yo no duermo, porque yo tengo que madrugar a trabajar. Entonces, es una educación que se empieza lo mismo, se cumple el criterio. Entonces, generamos una norma, ¿cierto? Que nos permita vivir en comunidad, pero imprímale a cada una de esas normas como padre el que permita la reflexión del hijo. Es decir, no puedes llegar tarde, no porque yo soy su papá o su mamá, sino porque mira todas las condiciones que se mueven adicionales al no llegar temprano a la casa. ¿Cierto? Entonces, de alguna manera el hijo empieza a entender que es que no es solamente un tema de cumplimiento por un tema de autoridad, sino porque hay que hacer una reflexión sobre las consecuencias que trae yo llegar tarde a la casa. Entonces, si desde chiquitos estamos con nuestros hijos indicándole en términos de educación cuáles son los deberes que se deben tener, pero eso relacionado con unas obligaciones, no con no solo unos deberes, sino con unas obligaciones. Y esas obligaciones, ¿qué consecuencias tienen cuando se rompen? ¿Cierto? Cuando no se cumplen esas obligaciones, eso genera unas condiciones, unas complicaciones y que los hijos empiezan a entender las consecuencias de las cosas. Eso le permite, Mónica y Leonardo, hacer uso de la razón. La filosofía está muy acompañada de que la persona haga uso de su razón, que tome las mejores, que tome los elementos que tienen en el ambiente, la de los padres, la de la educación, la de la iglesia, que tome todos esos elementos y de alguna manera haga, se permita una reflexión, que desde chiquitos se permitan la reflexión y que ellos entiendan cuáles son las mejores maneras de vivir. Eso me encanta porque es hacer los partícipes, es que se sientan, como decía ahora, parte de e incluidos en una familia en la que también pueden tener poder de decisión y de participación sobre todo. Y quiero que para ilustrar esto nos cuente el ejemplo que nos estaba narrando ahora de una experiencia reciente que tuvo en una finca con una niña. Ah, claro. Estábamos en una finca pasando de fin de semana y estaba una niña con su papá ahí al lado de la piscina y la niña tenía que hacer las tareas. Todas sus otras compañeritas estaban en la piscina, ella tenía muchas ganas de meterse, yo la veía que la niña no prestaba atención a su clase de matemáticas por estar viendo a la piscina. Entonces, pues me hacen la pregunta a mí de que yo qué opinaba, que qué debía hacer la niña, pues yo le dije, venga, usted tiene, ¿quiere ir a la piscina? Sí. ¿Usted tiene que hacer la tarea? Sí. ¿Para cuándo la tienes que hacer? Para mañana, listo. ¿Usted sabe qué es lo importante que tienes que hacer? ¿Tienes que hacer la tarea por qué? No, porque tengo que cumplir, porque tengo que ganar la materia, perfecto. Si tú te metes a la piscina ya y no haces la tarea, ¿vas a disfrutar al 100% de esa piscina sabiendo que tienes una tarea pendiente? Me dice, no. Entonces yo le digo, ¿y entonces qué crees que qué es lo más conveniente? O sea, haz uso de tu inteligencia, razona adecuadamente y piensa cuál es la mejor situación para ti. Es llevarlos como... Ella se quedó en silencio y al final dijo, no, yo creo que si hago la tarea ya, voy a poder disfrutar más la piscina. Yo le dije, entonces, actúa en consecuencia. Y la niña actuó, se formó, se le entregó una norma moral, pero también se le permitió hacerse una reflexión ética. Y finalmente la hizo y la niña pues al final estudió más y yo creo que le quedó faltando un poquitico de la tarea, pero finalmente ella se le permitió que hiciera una reflexión. Entonces, pero muy distinto, Mónica, a decir, no, ¿qué quiere el niño? Ah, no, ¿quiere piscina? No, entonces el niño quiere piscina, entonces váyase para la piscina. No, o sea, hay que formarlos, una formación permanente, bien ordenada, bien organizada y siempre como generando ese concepto de que ellos razonen sobre la mejor manera de hacerlo. Que puedan decidir. Claro, tampoco fue, no hay piscina si no hace tareas y punto. Sí, exactamente, porque es un tema muy represivo, ya esa época ya la estamos pasando. O sea, que ellos saquen sus propias conclusiones y tomen sus propias decisiones. Bien pudo haber decidido, no, me voy para la piscina y por la noche hubiera pagado las consecuencias naturales del asunto, que era trasnocharse, cansada, después de haber jugado todo el día en la piscina, insolada, haciendo tareas. Y me permiten una adición y es que ese resultado de ese razonamiento sea buscando algo, sea buscar varios principios. El primero, lo bueno. O sea, busque que sus acciones, que sus decisiones le permitan a usted lo bueno en sí y en el otro, ¿cierto? Pero si me da más tiempo ahorita, yo podría hablar de otros principios muy importantes que podemos seguir como tips para poder educar a los hijos en filosofía, sin que se les hable ni de Sócrates, ni de Platón, ni de Aristóteles. Pero que son muy importantes. Claro que habrá tiempo. Vamos a la línea, está con nosotros Ana María, mamá de Maximiliano. Ana María, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, un gusto escucharte, Ana María. ¿Cuál es tu aporte a nuestro tema hoy? Bueno, mi aporte es más bien duda. Yo creo que mi caso se asemeja un poco al caso de la abuela ahorita. Maximiliano es un niño de cuatro años, es un niño muy cariñoso, cualquiera cosa besa, abraza a cualquiera persona. Pero tenemos un inconveniente más que todo en el jardín y es que todos los días la profe me pone queja de que pega, empuja, incluso ha mordido. También nos mandó al psicólogo, estamos en proceso con el psicólogo, pero la psicóloga a nosotros nos dice que él es un niño y él tiene que reaccionar a las cosas que le hacen allá. Pero pues es un tema que se viene dando todos los días, entonces sí nos preocupa. Hemos trabajado mucho con él, diferentes métodos como las caritas felices, premios, el quitarle lo que más le gusta y no, a él ya no le importan los castigos, no le importa que le quitemos el peluche, que es por ejemplo lo que más le gusta. No, no sabemos de pronto con qué más insistirle porque no, ya no se nos agotaron los recursos. Ok, Ana María, muchas gracias, pues aprovechemos y le respondemos. Ana María y la persona que nos llamó ahorita, la abuela, miren que son casos muy similares y con seguridad que muchas mamás están como por situaciones similares y de alguna manera todos o muchas de esas situaciones van en el mismo sentido, en el sentido de hay una institución que se llama la casa del hogar y esa institución educa a los hijos, cierto, pero estos hijos salen a otra institución que es el colegio o la universidad y allí se imprime otra educación, otra formación. La pregunta es, los hijos están saliendo al colegio y se están adaptando adecuadamente a las circunstancias a las que se están exponiendo allá. ¿Será que la institución del colegio está como en un movimiento, en una oleada específica y en las casas se está enseñando de otras maneras o se están enseñando otro tipo de cosas? Entonces, el planteamiento acá es, habría que definir cada caso en particular porque los niños son el reflejo de lo que observan en su casa, de la educación que reciben en su casa y de alguna manera ese comportamiento lo imprimen en el colegio y esas son las herramientas que ellos reciben en su casa para enfrentarse a las situaciones del colegio. Entonces, habría que mirar en particular, pero aquí la condición es, si el hijo particular está teniendo dificultades para adaptarse en la casa, habría que preguntarse... En el colegio. Perdón, en el colegio, habría que preguntarse qué está pasando, o sea, ¿será que la situación está en la casa? ¿Será que, cómo estamos educando a los hijos, cómo les estamos enseñando, qué ejemplo les estamos dando, cierto? Porque es que en el ejemplo, en el compartir de los papás, de los tíos, de los abuelos, en ese relacionamiento con ellos, ellos absorben toda esa información y de alguna manera la replican al colegio. Entonces, está muy bien el acompañamiento de un psicólogo, está muy bien el acompañamiento de un tratamiento médico y otras especialidades que quizás sean necesarias, pero no nos podemos quedar ahí, cierto? De alguna manera las humanidades, la filosofía, hay hasta terapias filosóficas, están tratando a partir de sociólogos, filósofos, psicólogos, psiquiatras, generar como otros espacios de análisis para entender hasta qué punto la forma como estamos educando a los hijos está impactando o está generando dificultades para ellos adaptarse en el mundo. Si será que les están dando las fuerzas suficientes, las herramientas suficientes para adaptarse a un mundo de hoy, porque es que no es el mundo de ayer de nuestros padres o de nosotros, sino que es el mundo de ahora, de un mundo de cambio, de un mundo de capitalismo importante. Entonces, en ese sentido, Mónica, tenemos que reflexionar como padres sobre eso, llevarlos a un sitio específico, todo cada ocho días, a comprar, a que al niño se le da lo que pide. ¿Será que ese ambiente del capitalismo, ese ambiente que estamos generando, donde no tenemos tiempo, donde la individualidad y el individualismo se impera? Y donde como padre no nos involucramos. No nos involucramos. Porque entonces lo llevamos a unos jueguitos del centro comercial y nos desencartamos, literalmente. Y o vemos al niño en el centro comercial jugando en el celular y mientras la mamá estaba haciendo otras cosas. Entonces, ¿hasta qué punto esas acciones tan sencillas de la cotidianidad le están quitando o restando herramientas al niño para que se enfrente a la sociedad? Pregunta, pregunta, doctor, pregunta. ¿Hasta qué? Es que uno ve esto como un proceso muy largo también de formación desde la casa. Son esas cosas que usted ha mencionado, la forma en la que uno se da cuenta si lo está haciendo bien. Cuando uno cree, cuando es uno el que como papá piensa que eso está mal hecho, ahí es donde dice, bueno, aquí hay que tomar partido. ¿Cómo sabe uno que lo está haciendo bien? ¿Y hasta cuándo? Hay una edad en la que uno forma a sus hijos ética y moralmente. Es un proceso de toda la vida porque uno ve niños, pues yo tengo ya hijos de dos y de nueve años y uno dice, este ya tiene como un carácter definido, unos códigos también personales que lo hacen definir su comportamiento. Eso es de toda la vida. Sí. Hay muchas preguntas ahí. O si cuando ya están grandes y llaman a pedir un consejo, eso también es... Se les puede voltear la... Imagínese que mis padres ya murieron y hasta los últimos días me enseñaron cosas muy valiosas que me han apoyado, me han servido como herramienta para formarme. Y definitivamente hay unas herramientas que les tenemos que entregar. Y lo que tú decías, Leonardo, es muy importante. Si yo como padre tengo unas enseñanzas de atrás, pero quizás esas enseñanzas estén equivocadas en algunos aspectos, no en todos, pero yo le transmito esas mismas enseñanzas a los hijos. Entonces, definitivamente como padres tenemos que educarnos en enseñarle cosas muy valiosas a los hijos. Hay unos principios muy importantes, pero muy sencillos, desde la filosofía, desde las humanidades, desde la ética, que permiten herramientas universales de comportamiento. Me explico. Enséñale a tu hijo, por ejemplo, algo tan valioso. Hijo, debes comportarte conforme la naturaleza. Uno no enseña eso, ¿cierto? Entonces le dije al niño, bueno, y papá, ¿qué es comportarme conforme la naturaleza? O sea, sí, entiende que todos nacemos y todos morimos. Y entiende que la vida tiene valor en la medida que entendemos la muerte. ¿Cierto? Entonces, mira que empezamos a enseñar. Entiende que debemos evitar el dolor. O sea, un principio natural del ser humano es evítele dolor al otro. Entonces, nosotros podemos enseñarle a eso a los hijos. Hijo, a que siempre tus acciones incluyan o te permitas el análisis de mirar qué tanto dolor le estás generando al otro. Y que todas tus acciones sean en representación a eso. No le generes dolor a los animales, ni a las plantas. No le generes dolor a tus padres, a tus amigos, porque ellos son muy importantes. Entonces, el tema del dolor. Lucha por la felicidad. Y la felicidad tiene un costo alto. ¿Cierto? Entonces, usted desde niño luche por ser feliz y para lograrlo va a tener que tener muchos sacrificios. Y vas a perder muchas batallas. Pero de esas batallas que vas a perder te van a permitir evolucionar y al final vas a encontrar que finalmente fuiste feliz. Otro, por ejemplo, el tema del uso de la razón. El uso de la razón es propio del ser humano. Nosotros somos, desde el punto de vista de la evolución, somos los que tenemos la posibilidad de hacer uso de la razón. Entonces, un comportamiento natural es que cada una de sus acciones incluya un aspecto de razón. No por las pasiones. ¿Cierto? Entonces, ese es otro principio. Trata que en tus acciones del día a día no actúes con base a las pasiones. O sea, con base al primer instinto, al primer estímulo, la rabia, el odio, el rencor. Eso hace parte de nuestra naturaleza y tienes que vivirlas porque eso es un aspecto natural. Pero permítete darte un descanso, acepta la ira, acepta la rabia, acepta el rencor, haz una reflexión y trata de buscar otro principio que es hacer el bien a los otros, no generarle dolor a los otros. Esos son los verdaderos principios. Porque me hizo acordar de una frase de Groucho Marx que dice, esos son mis principios, si no les gusta, le tengo otros. Vamos a ir a la corte, esa frase nos sirve para llamar al corte con un video con el que también debemos reflexionar entre ser correcto o ser corrupto. Ya volvemos. Salomé con Jerónimo, Jerónimo y no sabemos el nombre de la mascota. De ahí ya nos quedan debiendo el nombre para nuestro mamarazzi. Debe ser Jeremia. Están en nuestro mamarazzi de paso a paso. Seguimos hablando de la ética. Ay, nos queda muy poco tiempo. Pues yo creo que partir de la base, primero de que esto no se logra de la noche a la mañana, que es un camino de toda la vida, que no acaba. Y que si nos vamos a embarcar en él, lo hagamos con conciencia y con el ánimo de ser pacientes y esperar siempre la oportunidad de que el niño pueda participar, se le pueda preguntar, él pueda opinar, ¿estás de acuerdo? No estoy de acuerdo, pero me toca obedecer, pero que pueda expresar por qué no está de acuerdo. ¿Cierto? Algún invitado nos decía aquí, es que no se trata de que los niños obedezcan, se trata de que hagan caso. Y la diferencia, aunque uno pensaría que está diciendo lo mismo, es abismal. Finalmente, y para cerrar, pues, ¿qué tiene que ver la ética con el cuidado de sí mismos? Muy bien. Ese tema, Mónica, es muy, muy importante. Porque mucha gente nos estará preguntando, bueno, la ética me permite hacer reflexiones sobre la moral y de alguna manera vivir mejor en comunidad. Y eso me permite ciertos beneficios, ¿cierto? Sin embargo, en la literatura hay muchos libros sobre el tema, sobre el tema del cuidado de sí y es un aspecto que tenemos que recuperar. Por ejemplo, los griegos vivían para cuidar de sí. O sea, su función de la vida era su propio cuidado, era dedicar tiempo para su cuidado. ¿Por qué? Porque sí mismo es lo más importante, ¿cierto? Sin embargo, eso se fue diluyendo en la historia por muchos aspectos y la intención ahora es volver a recuperar esas tendencias del autocuidado. La ética del cuidado de sí es una ética que permite, a partir del uso de la razón, tomar las mejores acciones, las mejores medidas para cumplir esos principios. No generar dolor, vivir conforme a la naturaleza, hacer uso de la razón y todos estos otros principios que te comentaban. Pero finalmente, cuando la persona hace uso de todas esas reflexiones, empieza a tener un concepto de autocuidado. Es decir, el autocuidado no es una situación que yo voy a una clase de autocuidado y hago unas reglas y con eso yo me cuido. Sino que realmente el autocuidado es toda una forma de vida. O sea, vivir para ser médico, para ser ingeniero, está perfecto, es muy necesario. Sin embargo, debemos imprimir antes que eso en que nuestras acciones sean para usted vivir para el cuidado de sí y a partir de ahí usted puede cuidar al otro, cuidar a la sociedad, cuidar a su barrio, cuidar al país, cuidar a la tierra. ¿Cierto? Entonces, no, por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo, en la universidad tenemos como el departamento de seguridad y salud en el trabajo y hacemos muchos procesos de formación al respecto. Pero no se trata de hagamos una actividad para que la gente se cuide. No, venga, para usted autocuidarse es todo un estilo de vida. Entonces, tenemos desde pequeño la responsabilidad como padres de enseñarle al hijo a que haga uso de su razón para que tome las mejores decisiones, para cumplir con los principios de cuidado de la naturaleza, de no genere dolor y todos los principios que vimos y a partir usted llega a un nivel máximo que es el autocuidado. Y cuando usted llega a un nivel de autocuidado, nada hay más importante para usted que usted mismo. Pero no es en un concepto de arrogante o superfluo, no, es un concepto real en donde yo soy tan valioso para mí mismo y empiezo a irradiarle respeto y cuidado a los demás. Y yo creo que en ese sentido los griegos tenían toda la razón y no se equivocaron. Entonces, por eso nuestra obligación desde la Universidad CES y desde todas las instituciones es empezar a rescatar a que las personas empiecen a formarse desde el cuidado de sí para que a partir de su propio cuidado las personas y el mundo se desarrolle adecuadamente. Que es tal vez la definición más fácil que encontramos de ética. No hagas a los demás lo que no te gustaría que no te hicieran a ti. Exactamente. De ahí partimos. Ver paso a paso es un buen ejemplo de salud, de alto cuidado, de consentirse uno mismo. ¿Funciona? Pues es un tema complejo, pero a propósito del video, pues el impacto que esto tendría en una sociedad, no solo de forma individual, sino... De la corrupción. ...tantas cosas podríamos cambiar al propósito del video de la corrupción. Hay gente que parece que no hubiera leído ética para amador, sino ética para tramador, más bien. Pues bien, tenemos una responsabilidad enorme con este tema, doctor. Gracias por sugerirlo, por tratarlo de una manera tan simple, tan aterrizada y que nos abra un montón los ojos para hacer esto de manera consciente, porque no estamos diciendo ni hemos dicho en ningún momento que en la casa no lo hagamos, pero lo hacemos como por arte de magia, por instinto, como que no sabemos muy bien qué está pasando, pero si nos detenemos a pensar en esto, pues realmente podemos ver la importancia de esos seres que estamos formando en ética y valores. Doctor, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por invitarme a su programa. Es un placer, doctor. Claro que siga sugiriéndote. Invitado. Y lo esperamos. Muchas gracias. Chao, feliz resto de tarde. Chao. Mañana celebraremos el Día de la Madre. ¡Ay, los regalos! Regalos al Día de la Madre. Oye, quitóme, fue de oído. Oye, quitóme, fue de oído.